Un contado. Y se llama, y ahora me han preguntado el nombre de la diapositiva, se llama Santa María de la Sede, S-E-E-V-E, Sede. La Sede significa como el Vaticano de los Santa Sede, la silla, la silla de la catedral, la silla del Vaticano, la silla de la iglesia. La Sede es la silla de la iglesia. La Sede es la silla de la iglesia. Gracias. 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 Este aqui é o órgão. Gracias. Este aqui é o santo, abaixo, e no é o cielo, arriba, a luz do cielo, o reflejo do céu, sobre o filho de Jesus, que vive até o canto. E, no final, un palácio, e no palácio, e no palácio, e no palácio, o marcio, o marcio. O padre, o padre, o padre, o padre. O padre, o padre, o padre, o padre, o padre, o padre. Pero, o rogaron, rogaron un ronco, un ronco, e no desaparecieron. Alguien cortou o cuadro, o cortou, solamente a parte de abajo da derecha, e desaparecieron de atrás. al cabo del día siguiente nos dedicaron a la Santa María de la Sede no, la Catedral no, solamente esta es la Catedral de Santa María de la Sede de la Sede filmo aquel cuadro, lindo, robaron, escritores de cuadros ¿cuánta historia en el cuadro? llegaron aquí de noche, robaron, solo la imagen de Santo António cortaron la tela Santo António de Pádoa, ¿no? en el año 1780 y ahí descubrí que estaba en Nueva York, en un antiquario ¿en qué año? 1800 y poco ¿será que era tan... creo que no había antiquario en esa época no, siempre hubo, ¿no? aquí en España había muchas... las igrejas eran bonitas, pero muchas fueron depredadas en esas guerras que se hicieron por ahí muchas cosas se perdieron en la Segunda Guerra, en la Primera Guerra Mundial, en la Europa, ¿no? la Cruz audience es la juinidad la niñía, la niñía, la niñía, la niñía, la niñía Luchando contra los árboles durante 800 siglos, se convirtió en Granada y esta fue la última ciudad de Los Árabes y Néstor. Y al otro lado es un remo, el Descubrimiento de América. Y Colón está allá arriba. Colón está allá arriba en La Usta. Y esto dice... Yo no lo sé. El Descubrimiento de América. El Ancho. Está ahí está allá arriba. Bueno, estamos aquí en esta plaza, que es muy importante para Sevilla, porque es de una de las partes más viejas de la ciudad, y por eso estos edificios que están aquí son muy viejos. Por ejemplo, el Alcázar es del siglo XII, árabe, es la residencia de los reyes árabes y ahora de los reyes de España. Desde el siglo XIII los reyes de España lo han usado, siempre. Así que Alcázar significa fortaleza y palacio árabe, del siglo XII. Después está la catedral, que es el siglo XV, gótico, estilo gótico del siglo XV. Y también la catedral tiene renacimiento, pero aquello es el archivo general de India, es renacimiento. Así que tres paredes, cada una de un estilo diferente. Y aquí es muy importante para ustedes, este es el archivo general de India, donde se conservan los documentos de la colonización de América por España. Y ahí está el Tratado de Tordesilla, el original, el Tratado de Tordesilla. Ustedes saben de su historia, eso es importante para ustedes, ¿no? Como que se pusieron de acuerdo entre Israel y Portugal para dividirla en los idiomas. El rey o la familia real o para alguna cosa, por eso está cerrado. Así que esa es la entrada, pero como ven, no, por eso hemos visitado la Casa de Pilatos. Y ahora vamos a... ¡Oh, Pilatos! Ciudad de la Casa de Pascón, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero, 200 años después, se trasladó todo este negocio de la marina a Cádiz, porque Sevilla tuvo el monopolio con todo el comercio de América después del descubrimiento de América. Y por eso que aquí partieron los más famosos navegantes, Magallanes, Balboa, Colombo, Elcano, Valdivia, todos partieron de aquí. Era el único puerto mundial, el único puerto donde permitían las salidas para las expediciones y las llegadas. El parque de María Luisa se conoció a Cádiz y también conocido en Parque, en Parque, en Parque, en Parque, en Parque, en Parque, en Parque. Y vivió aquí, pero él después ya lo regaló a la iglesia y fue al seminario y ahora es del gobierno. Y los jardines, que vamos a ver, que son todos los que están a la izquierda, son los jardines del Parque de María Luisa, que eran sus propios jardines. Pero aquí hay muchos edificios. Los edificios de la exposición, Chile, el que está de izquierda a Chile, Perú está al fondo, Uruguay, el que está aquí, Ocre, y el siguiente es el de Norteamérica. El edificio que está al final, con un reloj, es el pabellón de la marina. Ahora también, comandancia de marina. Dentro de un momento, veremos el de México y el de Brasil. El de Brasil se ve difícil, porque hay muchos árboles delante, mucha vegetación. Pero yo quería decir dónde está el de Brasil. Vamos a pasar. Es decir dónde está el de Brasil. Es decir dónde está el de Brasil. Es decir dónde está el de Brasil. En el de Brasil. Bueno, ya está el de Brasil. Ahora hace para que el de Brasil se ve tampoco en heart. Sí, yo puedo ver el de Brasil khayyft y 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 Gracias. 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 para darles altura. Los árabes van tomando lo que encuentran, porque al principio no traen con ellos obreros especializados que los puedan construir. Y estas son unas copias de cómo eran los techos en época de los árabes. Los techos en época árabe eran en madera de cedro, cedro del Líbano. Eran cerrados. No había ventanas, no había llanelas. Las llanelas fueron abiertas por los cristianos después. Pero en época de los árabes había mucho más luz que hay ahora, porque todas las arcadas que estaban en el patio estaban abiertas. Y eran como 19 grandes llanelas con las que la luz entraba desde el patio hacia el templo. Como los cristianos fueron haciendo una capilla católica en cada arco, fueron cerrando los arcos, fueron cegando la luz, y entonces tuvieron que arrancar techos en madera y abrir llanelas para darle luz a las mestizas. Veinticuatro, veintidós mil metros cuadrados tiene de superficie toda la mestizas, incluido el patio que hemos atravesado para entrar. Más de dos hectáreas. Esta es una de las mestizas más grandes del mundo. En época de los árabes había dentro de la mestizas mil cincuenta columnas, mil cincuenta pilares. Ahora, las quedan ochocientos cincuenta. Los cristianos quitaron doscientas columnas para las diferentes construcciones que hicieron dentro de la mestizas, pero sobre todo para hacerse su catedral en el centro. En época de los árabes la mestizas era como un bosque grandioso de columnas. Desde todos los rincones, los árabes podían ver su altar mayor. El merad, está allí al fondo, aquel sitio donde se ve la luz. Era lugar a los árabes guardado en el doctor Ángel. Es el libro sacado para los árabes, como la Biblia es para los cristianos. Una cosa interesante dentro de las mestizas son los dobles arcos. Los dobles arcos, las copias de los árabes de los acueductos romanos. Es la idea del acueducto, el arco superpuesto, con dos clases de materiales, el rojo ladrillo y el blanco fiel. Piyodo y fiel. Hay algunos sitios donde han raspado la pintura y aparece el pillodo. Son los arcos originales, pero repintados por los cristianos en el siglo XVIII. ¿Me entienden bien? Sí. Muy bien. Los cristianos, los cristianos, los cristianos, los cristianos, los cristianos. Los cristianos, 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 el lugar sagrado de los árabes guardaban el autorán el lugar que venía a orientar hacia la mente para hacer una capilla los árabes empleados un estilo de construcción en la mezquina de córdoba se llama calipán cordobés o arte de córdoba lo forman esta clase de arco que tienen cinco pequeños arcos cada uno uno dos tres arriba cuatro con trabajos de corazón un techo maravilloso un arco gótico 200 años antes de que el gótico se empieza a construir en el mundo el gótico se empieza en francia en puri en el siglo 12 esta parte de la mezquita data del siglo que pueden ver como el entrelace de las arcadas para soportar la fútula por marcos góticos alrededor hay muchos historiadores que consideran este hecho como la posible de una gótica en el mundo los altos pintan uno de constantinopla están colocados aquí desde diez hilos hace mil años están muy bien conservados son mosaicos vidriales y los que tienen un color de oro tienen una capa de oro entonces el techo está hecho por la misma parte de los paicos y abajo a la izquierda y a la derecha hay paneles hechos en alabastro los alabastros entonces esto es diferente al estilo granadino se van a ver en la alhambra en granada porque aquí los árabes emplean la piedra el alabastro el mármol para la decoración en la alhambra emplean el estruco que se estalló la pieza que se rodea con más facilidad y la pieza más importante que hay dentro es el techo el techo dentro es un bloque grande de piedra que forma como una concha y la concha está colocada dentro con el propósito de hacer de la capilla como una caja de resonancia para dar acústica cuando está todo en el silencio se habla dentro y la persona que hay en la primera parte lo oye la concha era el micrófono que utilizaba el sacerdote de los árabes que se llamaba mam en el siglo y todavía con muchos teatros de conciertos proyectibles el escenario es una concha grande que proyecta los sonidos hacia el público y se llama la concha pacífica son contados que empezó en el 1.402 1.402 y se terminó en el 1.182 y se aproximaron en casi 200 años y en la más grande la más comprida después de la de San Pedro en Roma de San Pablo en Londres el nació el presidente del año y se llama se llama se llama se llama se llama el nombre dice Tité La silla de la catoral, la silla del Vaticano, la silla de la iglesia, pues el nombre, Santa María de la Iglesia. La silla 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 de la Iglesia. Luchando contra los árabes durante 800 siglos, está en Granada, y esta fue la última ciudad de los árabes de Néstor. Y al otro lado, está un remo, el descubrimiento de América. Así que, si Colón está allá arriba, no está aquí abajo. Si Colón está allá arriba en la ursa, y este dice que es un ejemplo. Yo no lo sé. Vamos a hacer el Cabrón. ¿Entendió la explicación delas? ¿He que le coñé? Sí, ella estaba aquí arriba en el salón. Bueno, estamos aquí en esta plaza que es muy importante para Sevilla porque es de una de las partes más viejas de la ciudad y por eso estos edificios que están aquí son muy viejos Por ejemplo, el Alcázar es del siglo XII, árabe, es la residencia de los reyes árabes y ahora de los reyes de España Desde el siglo XIII los reyes de España lo han usado, siempre Así que Alcázar significa fortaleza y palacio árabe, del siglo XII Después está la catedral, que es estilo XV, gótico, estilo gótico del siglo XV Y también la catedral tiene renacimiento, pero aquello es el Archivo General de India Es renacimiento, así que tres paredes y cada una de un estilo diferente Y aquello es muy importante para ustedes, este es el Archivo General de India Entonces se conservan los documentos de la colonización de América, por ejemplo Y ahí está el Tratado de Tordesilla, el original, el Tratado de Tordesilla Ustedes saben de su historia, eso es importante para ustedes, ¿no? Como que se pusieron de acuerdo entre un fallo en Portugal para dividirla en los idiomas El rey o la familia real o para alguna cosa, por eso está aterrado Así que esa es la entrada Pero como ven, no, por eso hemos visitado la Casa de Pilatos Y ahora vamos a visitar la Casa de Pilatos Muchos años hay algún problema Estamos llegando, ¿no? Estamos llegando, ¿no? Sí, 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 sí Hola, ¿eh? Hola, oi, ¿sí? Diga que siguen haciendo la casa de un hotel Vamos almoçar Un bife Vamos hacer un café Está en el baile Quasi todos los años hay algún problema La Sevilla fue tan famosa para la navegación Que se construyó aquí en Sevilla la escuela náutica Por eso que aquel edificio al final Que está allí al final Que se ve el tejado de cerámica Aquella era la escuela náutica De los navegantes Pero 200 años después Se trasladó todo ese negocio de la marina a Cádiz Porque Sevilla tuvo el monopolio Con todo el comercio de América Después del descubrimiento de América Y por eso que aquí partieron los más famosos navegantes Magallanes, Balboa, Colombo, Elcano, Valdivia Todos partieron de aquí Era el único puerto mundial El único puerto donde permitían las salidas Para las expediciones y las llegadas El parque de María Luisa Y también conocido El parque, el centro de aquí Y entonces Este palacio lo usó María Luisa Y vivió aquí Pero después ya lo regaló a la iglesia Y fue seminario Y ahora es el gobierno Y los jardines Que vamos a ver Que son todos los que están a la izquierda Son los jardines El parque de María Luisa Que eran sus propios jardines Pero aquí hay muchos edificios Los edificios de la exposición Chile El que está de izquierda es Chile Perú está al fondo Uruguay El que está aquí Ocre Y el siguiente es el de Norteamérica El edificio que está al final Con un reloj Es el pabellón de la Marina Ahora también Comandancia de Marina Dentro de un momento Veremos El de México Y el de Brasil Y el de Brasil Se ve difícil Porque hay muchos árboles delante Mucha vegetación Pero yo quería decir Dónde está Y el de Brasil Vamos a pasar Es hasta ese pulpo ¿Eh? O amor Anda rápido, amor É, fiquita lá pra ver Ah, amor Ó, amor No tengo compromiso. 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 ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina